saludos muchachos vamos a echar un ratillo y bueno como dicen eso que hemos empezado un año nuevo según nuestra cultura habrá algunos de los que me veáis que tengáis otra cultura en la que quizá el calendario sea de otra forma y bueno pues eso año nuevo fiestas y eso pues como siempre os digo la mejor felicitación que feliz existencia es más que feliz este día o feliz el otro vamos al tema alguien me contaba alguien me comentaba que a ver si hacía un vídeo bueno mostrando un puñadito de plantas que macapeta usase para curarse para cuidarse en general y he hecho una selección que creo que abarca digamos bastantes cosas de las más comunes que nos afectan dolencias digamos básicas que nos suelen atacar de una u otra forma a la mayoría de las personas en uno u otro momento y que ya digo creo que con las voy a mostrar y os voy a dar unos apuntillos leves porque la mayoría de estas plantas bueno hay algún vídeo en el canal que podéis ver más información sobre cada una de ellas y así lo deseáis vamos al tema os las voy a enumerar primero por ejemplo de primeras os voy a decir el jengibre que aunque es de toda la selección que he hecho es la única que digamos que no es una hierba tenemos el jengibre tenemos la estelia tenemos el mate tenemos la ortiga tenemos el té verde tenemos el tomillo tenemos los rooibos tenemos esto es hoja de higuera bueno no esto es hierbabuena esto es hoja de higuera esto es fila esto es manzanilla esto es melisa y esto es amapola os las vuelvo a enumerar amapola melisa manzanilla tila hoja de higuera hierbabuena rooibos tomillo té verde ortiga mate estevia y jengibre para que os hagáis una idea de lo que os quiero mostrar por ejemplo aquí vais a tener tanto plantas de eso de día de activación por ejemplo como el té como podría ser los que os gusta el café pues sabréis que el té también tiene eso teína que es en esencia lo mismo que la cafeína aunque de otra planta pero es lo mismo entonces os voy a mostrar por ejemplo que el té verde plantas de activación la ortiga el mate incluso el jengibre son plantas de activación son plantas de venirse arriba por decirlo de alguna manera vamos a empezar el día pues vamos a meternos un eso una infusión de estas que os he mostrado por ejemplo al igual que por la noche o sea si estáis que queréis ya bueno pues tranquilizaros para ir a dormir y demás pues tenéis por ejemplo la mazanilla tenéis la melisa la planta de eso de los sueños lúcidos por decirlo de alguna manera tenéis la tila o sea tenéis la amapola o sea plantas que os van a ayudar a tranquilizar o si estáis nerviosos van eso ayudar a tranquilizar o si tenéis insomnio no podéis dormir bien son plantas que os van a tranquilizar de una u otra forma por ejemplo la que más os va a tranquilizar incluso en noches de estar de tos y demás que no podéis dormir por la tos el dolor de cabeza es la amapola la amapola normal por supuesto no tiene nada que ver con la amapola o la dormidera que es de donde se extraen distintas drogas peligrosas igual y demás es una prima suya la amapola común esta roja que podéis ver por todos los campos y demás ya digo plantas de noche y plantas de día plantas de activación y plantas de eso de tranquilidad por decirlo de alguna manera para dormir para sosegarse luego podemos hacer también un grupito por ejemplo la hierbabuena es una planta que entre otras cosas es buena para digamos subir para mejorar la producción de hormonas femeninas por decirlo de alguna manera al igual que por ejemplo la ortiga y el jengibre nos ayudarían a digamos a subir la producción a mejorar la producción de hormona masculina en los hombres y vale también o sea si una mujer quiere tener más hormonas masculinas pues también le ayudaría al igual que si un hombre quisiera tener más femeninas pues también le ayudaría lo suyo o sea es así de sencillo es ya lo digo es un grupito de plantas que nos va a cubrir distintas necesidades y nos va a ayudar en distintos aspectos por ejemplo darnos cuenta que la mayoría de ellas todas de hoja verde o la mayoría ya digo salvo el jengibre y quizá la amapola y los roigos por lo demás son hojas verdes entonces las hojas verdes qué pasa pues que en principio tienen magnesio o sea son digamos grandes contenedores de magnesio cosa que nos va a ayudar por ejemplo a nuestro hueso nos va a ayudar a nuestro pelo a nuestras uñas o sea a todo nuestro esqueleto por decirlo de alguna manera y a nuestro pelo va a ayudar a mejorar el estado de en general de todos estos aspectos al igual que por ejemplo sabemos que el tema de los resfriados que si se me ha agarrado un poquito a la garganta que estoy con la tosecita pues hay muchas plantas por ejemplo como he dicho si tenéis la tosecita por la noche pues la va a calmar la amapola y os vais a dormir o sea o lo garantizo eso es un remedio aquí en casa de que alguna vez pasa es un remedio que funciona así entonces vamos a seguir un poquito para no liarnos a ver por dónde va el tema entonces ya os digo para temas de resfriados y demás pues sobre todo el tomillo y la hierbabuena os va a ir de lujo tanto a nivel de tomaros las infusiones como de hacer esos baños de toallas ya sabéis hervéis una cacerola y demás le echáis la planta la retiráis y de que lleve un ratito ya que haya cogido bien su este destapáis la cacerola con una toalla y tomáis vapores de esas plantas eso para el resfriado y para todos estos temas os va a ir de perla o sea tanto el tomillo como la hierbabuena y ya os digo podéis hacer mezclas según os estoy nombrando en uno u otro grupo y os van a ir bastante bien por ejemplo para esos dolores de cabeza la amapola también nos va a funcionar estupendamente o sea por la noche la tosecita el dolor de cabeza o sea os va a quitar en una gran cantidad de dolores de cabeza y la mayoría o lo va a mejorar al menos lo que es eso esa afección por ejemplo para el estómago estoy con el estómago no he hecho bien la digestión tengo dolores de estómago y demás pues la manzanilla pues la manzanilla sabéis que va muy bien he hecho una selección pero daros cuenta que por ejemplo la manzanilla tengo aquí la manzanilla dulce y también tengo la manzanilla amarga que por ejemplo la manzanilla está dulce para el tema de tomarla para eso para dormir mejor y demás para tranquilizarte para sosegarte y demás es mejor funciona mejor la manzanilla está dulce pero por ejemplo para el estómago o sea para muchos problemas de estómago mucha gente que tiene problemas de estómago que no se le quitan nunca que se toma esto y nada y pues la manzanilla amarga la santolina que ya digo por ahí en el canal hay un vídeo sobre ella seguro y entonces ya os digo la manzanilla el tema de la hierbabuena también va muy bien para el estómago o sea ya os digo que dolores de cabeza dolores de estómago es un complemento ideal porque todas son ricas en magnesio todas nos van a ayudar a que nuestro sistema circulatorio la mayoría nos van a ayudar a que nuestro sistema circulatorio eso funcione mejor ya os digo nuestros huesos van a potenciar eso nuestro sistema inmunológico eso el picarte por decirlo de alguna manera en tomar infusiones de de varias plantas ya os digo hacer una selección de las que más nos gusten combinarlas con otras yo digo que aquí he hecho una pequeña selección pero al igual que os he dicho que hay dos tipos de manzanilla o he puesto el tomillo podría haber puesto también perfectamente el romero una planta también eso de de las que nos aportan un plus quizás mucho más allá de lo que en principio pudiera parecer para el bienestar de nuestro organismo tanto ya digo hay plantas que tanto nos ayudan en el tema físico como como incluso en el tema mental ya os he hablado en muchísimos vídeos sobre todos estos temas por ejemplo hay plantas que estamos muy muy nerviosos y demás pues nos tranquilizan nos ayudan en el sistema mental y hay otras que al contrario si estamos muy apagados pues eso nos suben también nos ayudan en el tema mental hay un montón de plantas un montón de los remedios por decirlo de alguna manera en el canal sobre un montón de de hierbas de plantas hojas por ejemplo de árboles de todo para hacer infusiones sobre muchísimas dolencias unas te van a ayudar más en unas cosas otras en otras son una gran fuente de vitaminas o sea si tomamos mucho mucho ya sabéis que no hay sin veneno nada es bueno en exceso pero ya os digo macapeta agua sola apenas la mayoría de lo que bebo es prácticamente infusiones y zumo o sea lo que es solo el agua o en zumo o sea con zumo exprimido y le echo agua casi siempre rara vez me los tomo solo quizá los de naranjas y te los tomas solo pero luego los demás pues eso un poquito de azúcar suelo usar azúcar para los zumos aunque los demás pues ya os digo la estevia un sustituto el único quizá sustituto natural y bueno para nosotros de eso del azúcar para las infusiones os lo recomiendo por ejemplo los roibos también muy buenos para el estómago ya os digo que he hecho aquí una pequeña selección para las dolencias un poquito más más comunes para dolor de cabeza resfriados ya os digo el insomnio eso para espabilarse aquí una pequeña selección las hojas rigueras también que es muy bien para el tema de los resfriados y demás y para potenciar nuestro organismo ya os he dicho la hierbabuena el tomillo en tema de resfriados y demás esas tres plantas son buenísimas a muchos niveles ya os digo tanto tomándonos las con baños de vapor o sea la toallita ya sabéis y aspirar esos vapores como esas infusiones y como os digo el jengibre estupendo a muchísimos niveles ya os digo en el canal no quiero liarme más tenéis más información sobre todas estas y otras muchas plantas que os van a ayudar a mejorar vuestro día a día o sea si las introducís y os quitáis quizá otros vicios de otras cosas que os tomáis y bueno pues me voy a tomar una infusión ahora de esto ahora de lo otro según si alguna vez estamos un poquito afectados más de una cosa que eso con un poquito resfriado me duele un poquito la cabeza podemos usar una u otra más de todas estas para eso para reservarla un poco más para esas ocasiones para no tener al cuerpo acostumbrado a que esa infusión esté siempre en el cuerpo y luego a la hora de tomárnosla para alguna cosa puntual por ejemplo para el dolor de cabeza y demás reservarla por ejemplo la amapola para esas ocasiones dolor de cabeza esa tos cansina por la noche y es un poquito todo esto muchachos y ya os digo las infusiones con vuestro permiso y a nuestra salud y como siempre os digo pues eso que ya hemos hecho un ratillo recordaros que a ver si vamos a eso estamos ahí con la maquetilla esta de música macapeta y el primo el macapeta música ya sabéis el canal a ver si empezamos a subir las primeras maquetas de nuestras canciones os invito a que os vayáis pasando revisando los ensayos que tenemos aquí en la cueva para ir dándole un poquito forma al principio a las canciones para ir eso presentándolas las letras un poquito un poquito de ritmos aunque el sonido no es bueno muy bueno ni tampoco eso la actuación pues sí sirve para eso un poquito conocer el tema de los ritmos las letras y demás y ya os digo tanto el macapeta y su múltiple contenido a nivel de autosuficiencia muchos niveles como sus apuntillos ya sabéis filosofía experiencias existenciales como me gusta decir y luego bueno pues cuatro misterios por ahí los misterios del universo las energías los misterios de eso la mitología del más allá ya sabéis muchachos macapeta y sus cosas que luego no echa un tranquillo con vuestro permiso y a vuestra salud que se me seca la boca de tanto hablar y eso que ya hemos hecho un ratillo que somos uno y que soy otro